Un mensaje de urgencia es cuando tenemos un peligro, pero no es ni tan grave ni tan inminente como un socorro. Un ejemplo sería un hombre al agua, que no se encuentra, o bien una urgencia médica. Cuando haya una urgencia, el barco en cuestión lanzará una llamada selectiva digital de urgencia por el menú y después hablará por el canal 16 según el siguiente procedimiento. Pan, 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 pan. Aquí, alumno, alumno, alumno. Pan, pan, alumno. Se ha caído un hombre al agua por la borda sobre las 10.00 en la posición latitud 39º 27 minutos norte, longitud 002º 09 minutos este. Llevamos más de una hora buscándolo y solicitamos asistencia para el rescate. Cambio. Tal como hemos visto antes, este mensaje de urgencia tiene tres partes. La señal de urgencia, que sería pan, pan, la llamada de socorro y después el mensaje de socorro. Los barcos que reciban una alerta de urgencia por llamada selectiva digital no harán acuse de recibo por llamada selectiva digital, pero sí deberán pasar a la escucha al canal 16, donde se transmitirá el mensaje de voz. La estación costera o bien salvamento que conteste hará cambiar de canal y el siguiente canal se le llama canal de trabajo. El resto de la urgencia será retransmitido por este canal de trabajo. Otro ejemplo de un mensaje de seguridad sería un aviso temporal o un aviso a los navegantes. Cuando haya una seguridad, la estación costera lanzará una llamada selectiva digital de seguridad por el menú y después hablará por el 16, aunque después tendrá que cambiar de canal para seguir hablando. Este sería el procedimiento del canal 16. Securité, 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 aquí Palma Radio, Palma Radio, Palma Radio. Para escuchar, aviso a los navegantes de Palma de Mallorca, escuchen canal 7, 07, cambio. Los barcos que reciban una alerta de seguridad por llamada selectiva digital no harán acuse de recibo por llamada selectiva digital, pero cambiarán al canal 16 si quieren saber de qué se trata. Un mensaje de rutina es aquel que no es ni socorro, ni urgencia, ni seguridad. Un ejemplo sería hablar con otros barcos, las comunicaciones durante una navegación o bien la entrada a puerto. Cuando vayamos a iniciar un mensaje de rutina, el barco en cuestión lanzará una llamada selectiva digital de rutina por el menú o hablará por el canal 16 para hacer el primer contacto, aunque después tendrá que cambiar de canal para seguir hablando a un canal de trabajo. Ese primer contacto tiene que ser de menos de un minuto. En el primer contacto, el nombre de la estación a la que se llama se puede decir como máximo tres veces y como mínimo dos. Después, se dirá como máximo dos veces y como mínimo una. Este es el procedimiento a seguir. Por Olympic, por Olympic, por Olympic, aquí, alumno, 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 cambio. Alumno, 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 aquí por Olympic, por Olympic, por Olympic, pasamos al canal 9, cambio. Ahora, en el canal de trabajo. Por Olympic, aquí, alumno, estamos de entrada por Bocana y queríamos pedir un marinero que nos ayude a atracar en el amarre Bravo 54, cambio. Alumno, aquí por Olympic, recibido. Les esperamos en el atraque B54 en cinco minutos, cambio. Si una estación llamada no contesta, deberemos esperar dos minutos para volver a llamarla. Si después de esos dos minutos sigue sin responder, podremos repetir hasta tres veces la llamada y después la suspenderemos. Después de eso, podremos repetir la llamada cada tres minutos. Todas las estaciones deben limitar su potencia radiada al mínimo. Los periodos de silencio en radiotelefonía son los tres primeros minutos después de las horas en punto y después de las medias horas para escuchar las llamadas de emergencia. Tal como hemos dicho antes, las horas en las radiocomunicaciones se dan en tiempo universal coordinado, la hora de Greenwich, y se representa con cuatro cifras. Existe la obligación de mantener la confidencialidad en las comunicaciones escuchadas por radio. Está totalmente prohibido no identificarse en una llamada o lanzar una identificación falsa. El patrón es el responsable de la radio y de su uso. Al iniciar una transmisión de voz por VHF, cada estación ha de asegurarse de no interferir en el curso de otra conversación. Están prohibidas las emisiones que interfieran una llamada de socorro, urgencia, seguridad o una señal de alarma por el canal 16. Está prohibido realizar transmisiones inútiles. Está prohibido dentro de puerto emitir con una frecuencia inferior a 30 MHz, salvo en caso de fuerza mayor o siniestro. Están prohibidas las transmisiones de señales falsas o engañosas. Las señales de prueba no serán de más de 10 segundos. Las llamadas de rutina por canal 16 no serán de más de un minuto.